¿Hasta cuándo, Enrique? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo esta farsa con Alicia? La ves ahí tan feliz y no haces nada. ¿O es que te gusta verla contenta mientras yo me muero de rabia? Adelaida, cálmate, por Dios. Yo ya te he dicho, mira, yo estoy con ella por lástima. ¿Acaso no lo entiendes? Ella no tiene a nadie más. Déjala que ella viva su cuento de hadas. ¿O acaso lo que vivimos no es suficiente? ¿Suficiente? No, no es suficiente. No soporto verla feliz mientras yo estoy escondida como si fuera tu juguete que utilizas cuando te conviene. Necesito que lo hagas sufrir, que lo hagas sentir lo que yo siento todos los días. Cálmate, no te pongas así. Mira que yo estoy contigo y eso es lo que realmente importa, ¿no? Enrique, mi amor, ya tengo la cotización del carro y sé que te va a encantar el diseño. ¡Ay! Hola, vecina, ¿cómo está? Hola, Alicia. Vine por Azúcar, pero ya me voy. ¿Van a comprar un carro? Sí, Enrique me lo va a comprar y ya tenemos la cotización, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor, así es. ¡Ah! ¡Qué bien! Yo soy tan feliz por ustedes. Bueno, me voy. ¡Ah! Enrique, el Azúcar, por favor. Sí, ya regreso. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar comprarle un auto a Alicia antes que a mí? Yo debería de estar primero en tu vida, no esa estúpida que ni siquiera sabe lo que le pasa bajo la nariz. Adelaida, por favor, mira, no empieces con lo mismo. Yo solo quiero que ella esté entretenida en algo y ya. Si tanto te importara, ya hubieras hecho algo. Pues que prefieres tener a esa mujercita feliz mientras yo tengo que soportar estar aquí escondida. Primero yo, Enrique. Primero yo o te olvidas de mí. Está bien, mira. Está bien, hagámoslo a tu manera. Yo solo quiero que te olvides de eso y que nos tranquilicemos, que estemos bien. Y disfrutar contigo y que no haya nada que afecte lo nuestro. Me encanta cuando me entiendes. Mejor vamos a disfrutar antes de que tengas que volver a tu calvario. Qué rico, vamos. Bueno, ya me tengo que ir. Mira, pásate más tarde por el concesionario y escóges el carro. Ya después yo paso y cuadramos lo de la cuota inicial, ¿sí? Sí, perfecto. Ya nos vemos. Mira Alicia, por fin auto nuevo. Lo compramos hace poco. Ay, Adelaida, me alegro muchísimo por usted, de verdad. Pues nosotros también vamos a comprar el nuestro, pero no hemos podido dar la cuota inicial solo porque Enrique no tiene tiempo. Pero bueno, pronto iremos juntos. Qué suerte la tuya, Enrique, siempre tan ocupado. Ojalá encuentren el tiempo. No todas tenemos la misma paciencia. Es verdad. Disfrútalo, chao. Mi amor, llegué. Mi amor, llegué súper temprano porque te tengo una maravillosa noticia. ¿Qué pasó, amor? Mi amor, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor, qué sorpresa. Mi amor, y por lo del carro, ya no nos preocupemos. Ya no es importante. Con ese dinero podemos comprar las cosas del bebé. Guau, Alicia. Qué maravillosa noticia. Felicidades. Yo me voy. Ustedes tienen que hablar. No me mientas más, Enrique. Tú no estás con ella por lástima. Tú la amas. Y a mí me estás utilizando. ¿Qué se supone que haga yo ahora? Esto no es lo que teníamos acordado. Adelaida, mira, yo ya te he dicho que yo no sé cómo ocurrió esto del embarazo. Esto no fue nada planeado. Y además, mira, yo no sé cómo manejar esta situación. Esto se está saliendo de mis manos. No me trates como tonta. Esto no es un simple accidente. Si tú me quisieras, no estaríamos pasando por esto. Mi amor, mira, yo no te estoy usando. No pienses eso. Yo a ti te amo. Además, ella no sospecha nada de esto. Y esta ha sido una situación que se salió de control. Como ella no sospecha nada, podemos seguir llevando nuestra fiesta en paz. Y mira, yo ya me tengo que ir. Aunque quieres jugar con fuego, Alicia. Ya vamos a verlo. Alicia, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Adelaida, qué sorpresa. Muy bien, gracias. Pues muy contenta con todo esto del bebé, pero... El que he visto muy distante últimamente ha sido Enrique. Creo que está un poco nervioso por todo lo que se viene con el bebé. Ay, yo no quisiera meterme en la vida de ustedes, pero sí lo he notado un poquito raro. No sé, no... ¿No será que está encantado con alguien por ahí? Tú sabes cómo son los hombres y buscan cosas nuevas cuando estamos en embarazo. No, no, no creo que sea eso. Además, nosotros vamos a tener un bebé y yo sé que Enrique me ama. Quizás está un poco nervioso, está un poco estresado, es solo eso. Bueno, sí, puede ser. Igual, yo solo quiero advertirte. Tú sabes que a veces pasan cosas enfrente de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Mantén los ojos bien abiertos. Igual, si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Fui a tu oficina hoy y no te encontré. Mi amor, mira, la verdad es que he tenido mucho estrés y salí un rato de la oficina, me fui a tomar un café. Pero tú, ¿por qué no me avisaste que ibas a la oficina y yo te habría atendido? No, pues, no lo encontré necesario, como siempre estás en la oficina como de costumbre. Mi amor, si me hubieras avisado, yo te hubiera invitado a que nos tomáramos ese café juntos y así habríamos compartido. Sí, claro, un café. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Adelaida, ¿bien y tú? Bien. Ayer pasé de ser con un restaurante que queda por el centro. No sé, me pareció ver a Enrique con una mujer. No, debió ser una clienta. Lo que pasa es que la acostumbre a ir con los compañeros del trabajo a restaurantes. Ah, bueno, sí, puede ser. Pero una clienta tan joven y bonita. No sé, no me creas. Puede que yo haya visto mal, pero creo que se estaban cogiendo de las manos. Pero tienes razón. Yo no tengo por qué agobiarte con tonterías. Tal vez no es nada. Que estés bien. Puede ser. ¿Con quién estabas ayer, Enrique? Y no me mientas. ¡Basta ya! Yo ya te dije que estaba trabajando. Estaba en la oficina. No mientas. Que te vieron ayer con una mujer. Por eso estás tan distante, ¿verdad? Porque ya no me amas. ¿Que me vieron? ¿Pero quién me vio? Mira, deja de permitir que te llenen la cabeza de cucarachas. Es que no importa quién, sino con quién estabas en ese restaurante. Mira, no estaba con nadie. Y menos en un restaurante. Ay, Enrique, me está doliendo mucho. Mi amor, tranquilízate. Yo te llevo a la clínica. Vamos, despacio. Enrique, no me imagino el dolor por el que estás pasando. La pérdida de un hijo debe ser algo que nadie debería de sufrir. Yo no entiendo por qué ella se puso así de celosa. Ella entró en un estado de rabia, de furia, y eso hizo que lo perdiera. Tú, con todo esto que pasó, ¿no te des cuenta de la verdadera persona que es Alicia? Tú, no te mereces estar con alguien que su actitud te haga sufrir. Mira, es algo muy complicado de pensar y de llevar en este momento. Yo sé, pero la vida es muy corta, como para que estés con alguien que te haga sentir así. Tú te mereces a alguien que te valore y te haga sentir bien. Pues la verdad lo voy a pensar, pero yo ahora lo que necesito es asimilar todo esto que está pasando y ya veré qué decisión tomar. Pero tienes razón. Mi amor. Hola, mi amor. Tengo tantas ganas de estar contigo, ha pasado tanto tiempo. Mi amor, yo también tengo muchas ganas de estar contigo. ¿Qué rayos está pasando aquí? Adelaida, ¿tú? ¿Tú que eras mi amiga? Alicia, no. Esto no es lo que tú crees. Es lo que es, Adelaida. Me habías dicho que Enrique estaba con otra mujer, pero esa mujer eras tú. Eres una traicionera. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto por culpa tuya? Por hacer que mi esposa se llenara de celos, ella perdió a mí. No, mi amor, ¿tú cómo crees que yo soy capaz de hacer eso? ¿No les creas? Dios mío, cállate y lárgate de mi casa. Vete. Y Enrique, tú también lárgate. Mi amor, déjame explicártelo todo. Mira, si tiene dignidad, vete. Mi amor, ven conmigo. Sí, podemos empezar de cero. No creas lo que ella está diciendo. De ninguna manera. En la vida, después de saber eso, tendría algo contigo. Ya, vete, lárgate. La envidia y la traición solo traen desgracia. A veces, aquellos que intentan destruir la felicidad de otros, terminan perdiendo todo lo que querían, mientras que las víctimas encuentran la fuerza para liberarse de las mentiras. Cuéntanos cuál es tu opinión y déjala en un comentario.